Nada, querido papito, eres tú, mi gran héroe, de día tras día, lucha por mí en la vida. Ninguno me quiere y me envíe como tú me sabes querer. Cuanto sea grande, y es tan valiente y amable como tú, mi buen papá. Muy bien, Jesús, nuestro padre, nuestro gran héroe. Muy bien.